Diego Amador, déjame vitalizarme Échale cartela, ¡vamos sabroso! Ay, la sandunguita, ¿qué es lo que tiene? Que sin piedra no se te quita Ay, la sandunguita, ¿qué es lo que tiene? Que sin piedra no se te quita La sandunguita no es un catarro No es una fiebre, no es malestar Deja roncha no causa daño La sandunguita para bailar Ay, la sandunguita, ¿qué es lo que tiene? Que sin piedra no se te quita Ay, la sandunguita, ¿qué es lo que tiene? Ay, la sandunguita, ¿qué es lo que tiene? Ay, la sandunguita, ¿qué es lo que tiene? Oye, mi Diego Allí en el monte la sandunguita Se baila bueno sin ánimo ¿Cómo es eso? La fiesta empieza por la mañana Y se termina en la madrugada Ay, la sandunguita, ¿qué es lo que tiene? Que sin piedra no se te quita Ay, la sandunguita, ¿qué es lo que tiene? Que sin piedra no se te quita Ay, la sandunguita, ¿qué es lo que tiene? Ay, la sandunguita, ¿qué es lo que tiene? Escuche, de las tres mil a Cuba y a Venezuela Me vas a llorar Vamos a ver Diego Ay, la sandunguita es lo que quiere Que si te da no se te quiera Ay, mira que si te da la fiebre es por la sandunguita Ay, la sandunguita es lo que quiere Que si te da no se te quiera Tiene tantas cosas buenas Se sube la fiebre, mira la cintura, se agita Ay, la sandunguita es lo que quiere Que si te da no se te quiera Toma, 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 Toma Sopla, Diego Pita Que sabor Que lo que tiene nadie es que tiene rosita La sandunguita Sandunguita sabrosita para agredir el cuerpo Báila de los hombres con la señorita La sandunguita Esa mujer sigue bailando la sandunguita La sandunguita Que tira como sube, que tira como baja La sandunguita Hay que estar pendiente de la sandunguita La sandunguita Se pella, se pella y no se te quita La sandunguita Hay una voz que me dice Que el gitano Diego Ya está en el cariño Sopla, 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 Sopla La sandunguita La sandunguita Y pica Y duele Pero tiene su cosita Se pella, se pella Y no se te quita No se te quita No se te quita Y pica Y pica Y duele Pero tiene su cosita Se pella, se pella Y no se te quita Mira la fiebre Se te baja bailando la sandunguita ¿Qué pasó? La sandunguita 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 Sigue ¿Qué pasó? ¿Cómo que sigue? Ah no, se acabó